El gobierno de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció que por cuarto día consecutivo el archipiélago no tuvo casos del nuevo coronavirus, mientras que de las personas hospitalizadas con anterioridad, solo una sigue internada. Al momento, el país de Oceanía ha reportado 1.153 casos de coronavirus, aunque el gobierno advirtió que si se suman casos probables, la cifra llegaría a las 1.503 transmisiones. El director del Ministerio de Salud, Ashley Blomfield, precisó que el 97% de los neozelandeses que han contraído la enfermedad están recuperados y la mayoría no presentó complicaciones por la enfermedad COVID-19. En tanto, el gobierno de Ardern anunció la semana pasada que inyectará 265 millones de dólares neozelandeses para reactivar las actividades deportivas en el país.